Y hablando del servicio de agua potable, la Asociación Salvadoreña de Industriales denunció incrementos de más del 100% en la tarifa del servicio. Anda no ha demostrado tener la capacidad de darle un servicio de agua potable a la población. El servicio es deficiente, el agua no es potable. Además de los señalamientos por un supuesto servicio ineficiente en la distribución de agua, los industriales rechazan el reciente implementado pliego tarifario. En el que el aumento es, en algunos casos, del 100% aseguran. Y ahora que tenemos un incremento en las tarifas de agua que va desde el 100% hasta el 4.900%, dependiendo si es residencial o es industrial. Según un estudio presentado por la ASI, el presupuesto promedio de ANDA es de 145 millones de dólares anuales. Desde el 2009, el pago de remuneraciones ha incrementado en 23 millones. Entonces, la pregunta que estos empresarios se hacen es, ¿para qué ANDA necesita más dinero? Este no es un tema de falta de recursos, sino que este es un tema de mala administración de los recursos y por eso estamos haciendo un llamado al Ministerio de Economía y al gobierno central que revisen esas tarifas que han entrado en efecto. Lo que más le preocupa es que la competitividad de sus negocios podría verse afectada, pues los nuevos costos no están contemplados en los presupuestos. Conocimos datos de algunas de las empresas que más agua consumen, donde un aumento de un 100% al 150% sumado a todos los otros costos, quién sabe si estas empresas puedan sostener con el número de empleos que generan ahora. Por eso, entre las sugerencias de la ASI, es que se descentralice la distribución de agua y que lo responsable sean las municipalidades. ANDA actualmente tiene un monopolio estatal y no vemos a la superintendencia de competencia, no vemos a la defensoría del consumidor salir en defensa de los intereses de los salvadoreños. El presidente de ANDA en diversas ocasiones ha dicho que se trata de un ajuste en la tarifa y que más del 70% de la población no tendrá ninguna afectación. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.